La primera parte de entrevistas de primera página y para eso vamos a conversar el día de hoy con el diputado de la Asamblea Nacional, diputado independiente desde el estado Monagas, Juan Pablo Canales, diputado, muy buenos días, bienvenido a primera página. Buenos días a ustedes aquí, esperando pues que me hagan esta entrevista para el pueblo de Venezuela y sobre todo para Monagas. Así es, diputado, tenemos que comenzar hablando de corrupción, tenemos que comenzar hablando acerca de esta cita de la fiscal general de la República que dijo que solicitará reformar la ley contra la corrupción. ¿Es necesario esto cuando ya se aprobó una ley habilitante para acabar con la corrupción en nuestro país? Yo pienso que en Venezuela lo que ha faltado es la voluntad para combatir la corrupción. El marco jurídico está establecido en la Constitución y en las leyes de la República para combatir la corrupción. En el 2010, yo cuando pertenecía a la Comisión de Contraloría, se aprobó la reforma del proyecto, se aprobó la reforma de la ley anticorrupción y está en la vetada desde el 2010. O sea, yo pienso que esa otra falacia y una mentira más, una sinvergüenzura más de la fiscal general de la República. Lo que hace falta es la voluntad política para combatir la corrupción. Aprobamos el año pasado la ley habilitante para combatir la corrupción. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál es el corrupto del régimen preso? Algunas cositas por allí, algunos alcaldes y luego le dan las cautelares. Sin embargo, se ha utilizado esa ley habilitante para perseguir a la disidencia. Allí tenemos a Richard Mardo perseguido, diputado de la Asamblea, por presuntos delitos de corrupción, donde no ha cometido ningún delito. Tenemos a Leopoldo López. ¿Por qué entonces, diputados, el gobierno nacional quiere acabar con la corrupción si la fiscal general de la República dice que quiere modificar esta ley para combatir lo que tiene que ver con estos delitos y con estas mañas dentro del gobierno? ¿Por qué entonces una gran parte de la Asamblea Nacional se negó a investigar a Jorge Giordani? No solamente a Jorge Giordani. Se negó a investigar el video de Mario Silva. Se negó a investigar lo que en aquel momento manifestó Aponte, Aponte, Alvaray. Y todos los casos, si se acuerdan de Pudrebal, los casos de la medicina que se vincieron al Senaf allá en Antímano. Todo ese tipo de encefar, todos esos grandes acontecimientos de corrupción, esos grandes hechos, se niegan a combatirlo, se niegan a debatirlo porque es que no les interesa. Son alcahuetas de lo que está pasando. Es una política del Estado la corrupción. En el estamento público es una cultura la corrupción. No hay forma, no hay voluntad política, lo vuelvo a repetir, porque ahí están las leyes. Está el Código Penal, está el COD, está la ley anticorrupción. No hace falta ninguna modificación de ley para combatir la corrupción. Está la Constitución Nacional. Allí están todos los delitos tipificados. Más así, más aún, vuelvo y te repito, en el 2010 nosotros en la Comisión de Contraloría modificamos, establecimos, aprobamos unánimemente la reforma de la ley anticorrupción. Y el gobierno la encabetó porque no le correspondía una ley que era muy dura, muy contundente y no le convenía o no le conviene al régimen hacer esta reforma. Así que no venga la fiscal con esas payasadas, esas mentiras. La fiscal se presta en este momento y yo le he dicho que... Usted habla de lo referente a la Fiscal General de la República, que es un doble discurso en torno a lo que ha ocurrido y a lo que ellos dicen acabar con la corrupción. Pero usted formaba parte de la Comisión de Contraloría... Usted formaba parte de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado. Sí, formaba parte de la Comisión de Contraloría. Y hasta la fecha ha cerrado solo 73 de los 184 expedientes pendientes desde años anteriores. ¿Se retrasa la investigación en la Comisión? Casi 3.000 casos de corrupción están denunciados en la Comisión de Contraloría y escogen con pinza lo que les conviene a ellos. Cuando son elementos que tienen algo que ver con algún funcionario o algún exfuncionario de la oposición, actúan con vehemencia. Pero cuando son de régimen, no. Aquí en Maturín, en el Estado de Munagas, en el Estado de Munagas, yo denuncié en el 2011 la gestión del exalcalde José Maicabárez. En la denuncia 14.39. Y he emplazado al presidente de la Comisión de Contraloría. Lo he emplazado en varias oportunidades a que abra esa investigación, a que prosigue esa investigación y hace caso omiso a esta situación. Uno de los depredadores más grandes del patrimonio que ha tenido Munagas es José Maicabárez. Y por ahí anda en libertad. Sin embargo, tenemos a estudiantes presos, a civiles presos por protestar. Pero estos malandros del estamento público, estos malandros no le hacen nada al régimen. Usted habla de estamento público, diputado, ¿cuál es el caso? Usted habla de lo que usted califica como malandros. Ahora, la pregunta es, usted habla que es por parte del gobierno nacional. ¿Cuál es su posición en torno, por ejemplo, al gato briseño? No, pero es que el gato briseño fue denunciado en aquel momento. Y cuando denunciamos al gato briseño, yo sé por dónde viene la pregunta. Yo no tengo ningún problema porque la corrupción hay que atacarla, venga de donde venga. Y en aquel momento de una denuncia del 2008, cuando el gato briseño formaba parte del régimen o del gobierno, no fue tocado. Una vez que el gato briseño sale o se desliga del régimen del gobierno, inmediatamente lo persiguen. Nosotros no podemos entonces actuar solamente cuando nos conviene. El caso, por ejemplo, entonces, de Rafael Isea. Él se sigue llamando como chavista cuando lo comenzaron a investigar. La ministra Eugenia Sader, también, ella se habla como chavista, como madurista, Numa Rojas. ¿Esos casos, qué pasa con esos casos? Esos casos, ellos lo manejan y lo tienen allí a su conveniencia. Hoy está en el exterior Isea, hoy la ministra de Salud. Es que yo estoy de acuerdo en que esos casos de corrupción se investiguen y se actúen. El problema es que no se pueden actuar discriminadamente en relación a la ley. Es solamente cuando yo les conviene. Cuando dejan de pertenecer o de alguna forma opinan mal de régimen, es que actúan. Y el Estado y la justicia no pueden actuar así. Por eso yo he dicho que estamos en un país donde no hay Estado de Derecho. Porque donde no hay justicia no hay Estado de Derecho. No puede haber democracia. Entonces, la corrupción tiene que ser combatida con sinceridad. Porque todos los males de la administración pública y de la crisis que tenemos actualmente en materia de electricidad, en materia de salud, en materia de penitenciaría, en todos estos sectores de los servicios públicos, se debe a la gran corrupción que hay en el país. Los funcionarios públicos aquí es como una política de Estado. Si tú te dejan robar es para después amenazarte. Si tú te vas de aquí, yo te denuncio. Y eso es lo que está pasando en el Estado. Aquí nosotros no podemos seguir con esta situación. Usted habla de funcionarios públicos que están relacionados con la corrupción, que es una política de Estado. ¿Qué pasa entonces con Pablo Pérez, gobernador del Estado Zulia, dirigente de oposición? Y bastante fuerte en su momento como dirigente de oposición. ¿Hay corrupción en la oposición? Eso me lo va a explicar, pero en la próxima parte, juzgado, no se adelante. En la próxima parte me lo va a responder.